Hola y muy buenas a todos chavales, aquí de esto y si hubiera habido un fail, seguro, habrá sonado el fail ese de que he presentado dos veces o algo así, seguro Si pides la bandera que tal, bien, ¿no? Vale, perfecto, perfecto, me gusta, me gusta mucho, me gustas ¿Tú qué te crees? ¿A dónde vas? Pero tú ¿a dónde vas? A ver, cuéntame Uy, sí hombre, vas a sumar por ahí el hocico, quien yo te diga Pero quitaros de ahí, tío, es que compañeros ineptos, tío Ven, ven, ahí, ahí, muy bien, tío Sí, hombre, hace 130 enemigos, vete a la mierda, hombre Me llaman ¡No! ¡No! Os habéis quedado flipados, ¿no? Toda la gente que ha venido aquí Joder Pues vaya, no da mierda, macho Si lo iba a saber Pues vaya mierda O sea, justo cuando me pongo a hablar por teléfono Pasan todos, nadie se da cuenta Pego un tirito al aire y ya Todo el mundo, todo el mundo, tío Poco más Vamos, parece que se lanzó una nuclear Por pegar un tiro ahí, chaval Madre mía, flipo Vamos en cabeza, bien Pero matarle, matarle Ahí, ahí Matarle Voy por detrás Eh, tu cadera ahí, tío Eh, pero recarga ¿Qué, pero...? ¿Qué armas es esta, tío? Eh, vale, saltito ahí Chungo, chungo Que he dado Por cierto, voy a sincronizar Salto ¿En qué minuto has ido? 2.47, bueno No es que luego es un coñazo sincronizar Para la gente que tenga capturadora y tal Y lo sepa Vamos, es un plastón Estar dándole Para adelante y para atrás A ver si sincroniza Eh, que flipas Goodbye Me la llevo, me la llevo, me la llevo Me la llevo Uy, uy, uy 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 Uy, ¿qué dices? ¿Me ha pegado la centex o qué? Bueno No nada Vale A ver cuántos Dos episodios Puedo creer, eh Mierda Mierda, mierda, mierda Nah, este va a ser el último ya Porque Después de esta sesión De día Vamos, para que os centréis Más o menos en qué día estoy Estoy el día Miércoles 22 Sale la pesevita, por cierto Pues ese mismo día Estoy grabando esto Y lo subiré Pues no sé cuándo Ya sabéis Cuando vaya Vale, un headshot Me viene bien Cuando vaya saliendo Vamos Oh, un headshot Otro Perfecto Aunque me quedo Campeando la bandera Como si fuese un cerdo Uy Uy No, tío Me han matado Oye, perdemos de 50 Tío, chicos Venga Darle chicha Tío, tío Un poco Un poco Un poco de chicha Que nos cuesta nada Llevo 16 bajas Soy el que más bajas Lleva Con una USAS Ay, ay Qué buena ese El Electrone ese O como se llame El drone de reconocimiento Es buenísimo Lo que más ayuda Con diferencia Uy Un Reaper Uy El Reaper ese Uy El Reaper ese El daño que va a hacer El Reaper ese Vale Manda un desafío Creo Me ha parecido ver Ah, tenemos un cobra Perfecto Uy, usa piña Vale Vamos a por el tío Que está quieto Y vamos a darle la cabeza No Su estúpido compañero Con ojo ciego seguro Joder Se la Se la están defendiendo Bien, eh Están defendiendo Pero que muy bien Joder Bueno La están campeando Muy bien Que es como debe ser Una torreta For free Bueno, bueno, bueno Me la llevo Por la cara Sabes O sea Ala Muy bien Que guay Pero que guay Vamos a perder Todas las partidas Desde ahora hasta siempre Ah, no Ah, sí Ah, pues sí Vamos a perder Pero a ti te mato No A ti no te mato, tío Bueno, nada ¿Qué nivel estamos? Oh, 19 casi Pues nada Otra partida más Espero que os haya gustado Like favoritos como siempre Y hasta la próxima, chavales Adiós Adiós